Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos hoy en The Battle Cats Porque están las misiones del aniversario número 10 de este maravilloso juego Y quiero comentarles que muchos no sabrán pero esta es mi tercera cuenta Porque muchos no lo saben, ese es un dato que no lo saben Y claro, la segunda cuenta nunca la pude recuperar ya que está en mi teléfono De hecho algún día voy a revivir este teléfono que era mi teléfono antiguo con el que inicié el canal de YouTube Y cuando lo reviva vamos a actualizar el juego, vamos a tener dos cuentas Pero va a pasar mucho tiempo para eso porque no es una de mis prioridades, al menos a nivel económico Pero, porque además es difícil de conseguir la pieza, no por otra cosa ya que es un Nokia 5 Entonces es complicado Pero, pero, tuve una cuenta anterior y fue hace mucho tiempo que yo estaba en el liceo Y esto fue hace por lo menos 8 años, o 9 incluso, me atrevería a decir Entonces estamos hablando de que llevo bastante ligado el juego Aún así, esta es la cuenta actual, ¿no? La que todos vemos y todo Pero, quiero partir primero que nada, invitándole a todos a suscribirse, a dejar un like Esa típica mierda que dice todo youtuber Pero lo más importante para mí, es que me dejen en los comentarios ahora Que les salió en el ticket de platino que regalaron Dicho esto, hay una cosa súper interesante de mencionar Y es que, aquí como pueden ver, hay tickets ¿Cómo se consiguen esos? Eso lo vamos a ver a lo largo del video Ya, tranquilos, porque te hacen un video larguísimo Y este se tendría que haber subido el día domingo Pero, tuve un corte de energía Así que, sí, se cortó la luz, literalmente Así que, bueno Entonces, bueno, y están regalando eso Un Legend Ticket O sea, un ticket que te asegura Legendario Y sí Muchos de aquí, yo en esta cuenta no tengo legendario Pero sí me salió un legendario hace unos videos Muchos videos, mucho tiempo En mi antigua cuenta Que fue el Legueluga Entonces, claro Un Legend es algo que todos buscamos Yo creo que es lo mejor que te puede salir en el juego Así que A lo largo vamos a ir teniendo varias misiones De cómo conseguirlo Aunque ya tengo una de cinco Pero, bueno, hay que completar las misiones Y te lo van a dar Dicho esto Cuando tenga el ticket voy a grabar video Y si no lo consigo Pues ya sabrán que no habrá video Dicho esto Vamos a recibir a Gamatoto Vamos a abrir esos dos tickets Y luego vamos a jugar los eventos que me salen ahí A ver si son complicados, fáciles Y ver qué tal Dicho esto A ver Ojalá me salga algo bueno Ya también te digo porque Que me salga algo que Que esté rotísimo O sea, la verdad Me apetece un bicho rotísimo Hace mucho rato no me salió un mega raro O sea, esto también quería mencionarlo Entonces Bueno Al menos sé que me va a salir un mega raro fijo Porque es el de Bueno, el de los 7.50 Me van a salir dos, de hecho El de los 7.50 friscas Y me va a salir el de El del ticket de De platino A ver Gato Peso Ligero Realmente Me sirve más como NP Porque Y lo voy a explicar Porque Quiero empezar a Hacer las misiones zombies Ya, no sé si quieren que las grabe O que las juegue fuera de cámara Tal cual Porque ya me completé el Imperio de los Gatos 1, 2 y 3 Zombie Y ahora estoy jugando el futuro 1 Zombie Y me faltan algunos niveles Entonces no sé si quieren que Grabe El tema zombie Yo Loco Lo que me pidan Lo grabamos Y si me dicen No, Han, sabes que no me importa Pues no, grabamos Y a lo mejor algún video saco Pero A futuro Dicho esto En el primero me salió Nada En el segundo Vamos a ver por favor Que me salga por último Un raro que ocupe Como este No, por ejemplo Yo que sé Todo se puede Todo se puede en esta vida Y bueno Ah, mira Que podemos abrir este Bueno, yo digo que en el de 7.50 Va a salir uno Pero Creo que tampoco No es necesario No es obligatorio Pero bueno Ya saben como es mi suerte No va a salir nada Gato ruleta Tampoco es un gato Que ocupe actualmente Ya también digo que Ojo No quiere decir que sean malos Tickets Pero mira que el Selection Tengo al dragón Tengo al robot Tengo Tengo varios Tengo varios de aquí Pero que puede salir aquí Mi pregunta es esta Yo estoy aquí tirando tickets Como loco Pero realmente ¿Qué es lo que puede salir aquí? De todo ¿No? Me imagino Mega raro 5% Este por ejemplo Esa bicha no la tengo ¿Qué dice? Una poderosa guerrera Antimetálicos Uf Antimetálicos Es que tengo algo de unidad De golpe crítico Ese robot no me gustó Nada La verdad Pero bueno Ahí lo tengo Y Yukimura Los dios de la guerra como tal Son buenos contra los enemigos que salen O sea Por ejemplo En este caso Contra enemigos negros Pero Complicado De fantasía de ciencia ficción ¿Qué es esto? Ah Momotaro Bueno Ya lo tengo A Kalisa no la tengo Castiga a los enemigos con ataques potentes y rápidos Súper fuerte contra ángeles Bueno Puede ser Ganecha No puede atacar de cerca Pero es súper fuerte contra enemigos lejanos A ver Ganecha Podría estar bien Sirena Sirena señora Ruri ¿Quién es esta? Combina una gran defensa Con una Fuerte potencia de fuego Dura contra enemigos rojos Siempre desgasta Y este bicho No sé si Todos los Pokémon Yo les digo Pokémon Pero No sé si todos rompen escudo Creo que no Así que Bueno Y Bigler ya lo tuve A este bicho ya lo tengo Y a ver El tema del Nekoluga Bueno No sabría decirte Qué tan bueno es ¿Vale la pena aquí? Sí Porque es más aleatorio Me interesaría que ese 5% Fuera Interesante Vamos a ver Bueno Empezamos mal Ya Empezamos mal Porque incluso ya me salió El de la bañera A ver El gato de la bañera Contra cierto tipo de enemigos Te puede servir Realmente Es que tengo unidades muy buenas Contra Rojos Negros Y ángeles Entonces como Y contra alguien también Entonces como que necesito Algo más rebuscado Más extraño O daño puro Para sustituirlo Por el Por el gato vejimo O algo Yo que sé Algo que Que me sirva realmente Incluso los raros que tengo O súper raros que tengo Bueno Gato pirata Tampoco es algo Que me mega entusiasme La bruja Tampoco La verdad Todas estas unidades raras A ver Tarde o temprano Van a terminar siendo Mutadas y todo Pero Prefiero que sea más tarde Que temprano También te digo Que tengo Mi prioridad es Subir mi mazo A ver Gato sirena es bueno Pero No sé Bastante me A ver También te digo Que Entre NP y XP Igual Actualmente me sirve Más la XP Pero bueno A ver Este no es El gato Ojalá no es el gato Robot Así que No Tampoco Me sirve Gato bispo A ver No es malo Digamos Este diría que es De lo más útil Que hay De lo que tengo Así que De momento va a ser un vale De hecho mira Para apurarlo Vamos a ser vale De todo Es que ni siquiera Súper raro Ya también te digo Que la suerte Está siendo Vale Por fin Uno Uno que ocupe Vamos Vamos Uno Uno de mi Y ya está Ah Basurita Un poquito de basura La verdad Un poco Un poco mierda La apertura Ya también te digo Pero bueno Sé que tengo Un mega raro asegurado Y lo vamos a ver Que sea algo Que sea algo roto Por favor Dame lo más Rotísimo Que exista Bueno A ver A ver A ver A ver El Sodoma Que este dragón de tierra No es un mal bicho Pero Es muy Muy rebuscada La El tema Lo voy a usar Porque no lo tengo Lo tengo en la otra cuenta Pero aquí Tenemos Un dragoncito más A ver Me gustó la apertura No La verdad es que no Por cierto ¿Cuánto por NP son? 20 Y Por experiencia 450 mil A ver Puedo subirme a la máquina Puedo subirme a los bichos Que están en el evento No Es que me sirve más la NP Siendo súper sincero Me sirve más la NP A ver Estoy conforme con la apertura No Ni un poco La verdad Pero Tenemos 30 frisca más Veamos el punto positivo Bueno Es un mega raro Así que por favor Ahí está Que si no me quedo Contra flotantes ¿No? Claro Tiene resistencia Contra los flotantes Tiene repulsión O sea que hace retroceder Es inmune a repulsión Tiene daño de área Y luego hace más daño Y ya Y tiene más vida Y todo Pero sigue siendo un gato Exclusivo contra voladores A ver No está mal Pero Digamos que no es lo que buscaba Dicho esto Vamos a jugar Recordando los 10 años Porque he completado Algunos cuantos niveles Ah no De este no No he completado niveles De otra cosa Ok Y vamos a jugar Desde el 2002 en adelante Me gusta Me gusta Así que Yo ahí empecé a jugar Cuando estaba en inglés Bueno Curioso No sé con qué equipo voy Realmente porque estaba jugando Contra zombies Estuve farmeando en el cosmos Así que no sé Voy con mi equipo de siempre Ok Bueno Y el Jurassic ¿Por qué está el Jurassic en mi equipo? No lo sé Pero ¿A alguien le molesta? No Entonces bueno Da un poco igual A ver Este video va a quedar un poquito largo Sí Sí Pero Mi intención es conseguir Ticket de estos Y abrir uno O sea Mi intención es abrir Uno ¿Podré? Sí Yo creo que sí Pero Bueno Vamos a ver Ahí va uno A ver Conseguimos estas tickets ¿Verdad? No consigo nada ¿Really? O sea Yo pensé que teníamos de esto O sea O sea Pasa el legendario Yo pensé que Me daban esto Hola Espérate Espérate Tengo que revisar Tengo que revisar A ver Tranquilos Tranquilos Probabilidad baja de conseguir esto Pasa el legendario Probabilidad alta de conseguir esto Vale Ahora la Ahora debería salirme Sí o sí Vale Y necesito 10 De esto Bueno A ver ¿Qué tan difícil será? Conseguir Los 10 Es que Yo creo que No No sé Bueno A ver Aquí lo estoy diciendo Totalmente Sin tener la menor idea Pero Esto ¿Será fácil De abrir uno? O sea O sea ¿Podrás abrir más de uno? Esa es mi pregunta Realmente Porque abrir uno Yo creo que A ver Por poder se puede Y no va a ser Difícil Tiene pinta Porque Esto Digamos que difícil no está Ahora Abrir más de uno Bueno Va a ser complicado Porque me pide 10 Y ni siquiera me lo dio Bueno A ver Jugamos con las probabilidades Dificultas Siguen siendo Más o menos Sencillos Y bueno A ver Mira Yo sinceramente Voy a jugar todo Y si tengo que farmear Yo creo que se pueden farmear O sea Al completar esto Vas a conseguir 10 Fijo Ahora ¿Me gastaría yo Los Los gadgets de cofre En esto? No Realmente Pero bueno En gustos No hay nada escrito Aunque hay cosas Súper interesantes Para abrir Pero Me gustaría abrir uno En este video Pero si el video Va a durar 10 años Pues tampoco es la idea Subir un video De 4 horas Entonces Sería como lo ideal También te digo Que los que están viendo Este video Poden adelantarlo O verlo a velocidad por 2 Yo no Entonces Claro Ahí ya es un tema Más complicado A ver Por favor 2013 Ayúdame Nada Vale Perfecto 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 O sea A ver No Fuera broma La probabilidad La probabilidad ¿Qué? Probabilidad baja Probabilidad alta Probabilidad alta 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 Y no me dio nada Bueno Acá hay una segunda Debut de 2012 Ok Vamos a ver Vamos a ver Si aquí Aquí tenemos La opción Y la chance De que nos va mejor Probabilidad Nula Pero bueno A ver No es nula Pero mi intención Es que salieran 10 En este video No me quiero saltar El cooldown Y eso es lo otro El tema del cooldown Pero bueno A ver Vamos a Estar atentos Lo siguiente Sería tener El ticket Oscuro El ticket Legendario 10.000 5.000 Y Katomático Ok En este No dan No dan De los De los pases De los pases Legendarios No lo dan Nada Nada por aquí Nada por aquí Perfecto Bien A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto es el cooldown? Mira Si es porque Atomina Dale Vamos a Vamos a jugar uno O sea Pensé que era por Frisca La verdad Pero esto ya Es probabilidad alta Por favor Por favor Ya tampoco Quiero hacer un video De 40 minutos O sea Por favor Dame uno Dame uno Para sentirme feliz Y decir Ok Aquí se consigue Gente Aquí se consigue Vamos a ver Dificultad No es muy alta La verdad También te digo Que si vas entrando Todos los días Y juegas Todos los días Vas a tener Triple chance De conseguir cosas Yo Entro a veces A recoger la recompensa Y ya está Entonces Eso también es un tema A tenerlo en cuenta Pero bueno A ver A ver 20.000 Bueno Yo que sé A ver Vamos a ver Una cabeza Va a ser tedioso Nada más Pero Difícil no Desde luego A ver Aquí yo creo Que la bailarina Va a golpear Torre Tampoco Bueno Bueno a ver Por favor Dame algo Uno Vale Un pase legendario Vamos Vamos ¿Cuántos son? Pide 10 ¿Verdad? Ah no Ya está Usa pases legendarios Vale Vamos Vamos Dame algo interesante Por favor Una unidad exclusiva Algo 10.000 de experiencia Hoy Hoy no Hoy no ha sido Mi día A ver Gato moneda Lo tengo Gato de la suerte Lo tengo El gato meditador No lo tengo Y el El gato Millonario Billonario O multimillonario O algo así También lo tengo Ese gato lo tengo El gato moneda también El gato millonario Lo tengo El gato meditador No Es lo que me falta Voy a jugar uno más Y ustedes van a decir Pero Hans tiene el cooldown Lo sé Pero loco Es uno más O sea Al fin y al cabo También te digo Que las cápsulas de energía No las suelo ocupar mucho O sea Y este evento Si tiene pinta De ser fácil La verdad Y tiene pinta De dar Bastantes cosas Por último Experiencia Así que Hacer un poco De todo en el video ¿No? Así que Vamos a ver ¿De dónde saqué Que tenía que tener 10 para abrir No sé Estoy loco No me preguntes Yo lo que quiero Es el ticket Ese legendario Donde vamos a tener Un video exclusivo De ese ticket O sea Vamos Lo sabe Lo saben todos Por favor Ganemos esto Luego Va el gato vejimo ¡Misión completada! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Otra base? ¿Qué misión completé? A ver Ah mira Un ticket Vale Recordando 10 años Ok ¿Cuánto me falta Para el ticket Este? A ver Supera todas las misiones De las partes 1 a 5 Supera todas las misiones De las partes ¿Cómo viene las partes? Ah bueno Estas misiones de aquí Estos Parte 1 Recordando 10 años Obtener una Una unidad De aniversario Ya Esa me falta Esa es pura probabilidad Recordando Obten todas las unidades Del aniversario ¿Pero por qué? Ya las tengo Ya las tengo Bueno Vamos a ver Vamos a revisar Tengo 4 Por favor Por favor Por favor Te lo pido 1 2 Nada Esto es real Esto es real Real Pero 100% real Bueno Es que no No Me rehúso No me voy de aquí Hasta que No me rehúso Hasta Hasta que esta hueá sea real Por favor O sea Ya basta Me rehúso Tiene que salir algo bueno Tampoco Tampoco estoy pidiendo milagros Creo yo O sea Que me salgan las unidades Mira que bueno Que tengo el Cato Aquí puesto en el equipo La verdad Me va a venir Súper bien En este caso Así que bien Por cierto Tengo al Tengo a la Crisis Moneco Y la otra vez La estuve probando juntas Y el loco Me gustó Me gustó Así que Había una buena sinergia Vale Me dieron Otro pase Legendario Dame por favor Una Una unidad exclusiva Por favor Ya está Dame una 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 te pido Mira Amigo Amiga Que estás viendo este video Si quieres Ahora En este momento Salirte del video De hecho voy a hacer La despedida Espero que te haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo video Adios Y ahora Se quedan aquí Los reales Aquí nos quedamos Los reales Porque Nosotros Yo no me voy De aquí Y no paro la grabación Hasta que Me quede sin Gata Minas O Que me salga Una De la unidad Una De la unidad Exclusiva Si completo el evento Todo En este video Me da lo mismo Pero bueno Yo no me voy De aquí Hasta que salga Una unidad Exclusiva Y se acabó Lo decreto Si alguien Se quería marchar Tenía tiempo Y que vaya A otro video Si quiere Yo de aquí No me muevo No me Marcho Así que Dale Y si me sale Un nivel muy complicado Va a jugar skill Y lo que tú quieras Pero no Y si el video Dura dos horas Pues bueno Dura dos horas También te digo Que voy a poner En la descripción Van a poner Para poder saltarse el video Porque si no Estamos aquí Hasta pasado mañana Por favor Gracias Ahora si Ahora si Ya basta Por favor Ahora si Ahora si Tú puedes Ok Vas a jugar rudo Ponos Vamos a jugar rudo Vamos a jugar rudo ¿Quieres jugar así? ¿Quieres jugar rudo? Juga morro ¿Te gastas tu gadget De velocidad? Si ¿Quieres jugar rudo? Jugamos rudo Va Tengo dos gadgets De estos O sea La tortura Puede durar Menos minutos Porque tengo dos gadgets Joder Va esto Vale Perfecto Tenemos Aquí Ok Ok Vale Perfecto Desbloqueamos una nueva fase Ok Increíble Dime por favor Que esa fase ofrece De recompensa Ah vale Se está descifrando Ok Entre horas Lo sabremos Si el video dura tres horas Pues ya sabemos Que vamos a jugar A ver Por favor ya Basta Basta ya ¿Quieres jugar duro? Jugamos duro Ok Solo quiero saber ¿Cuál es la probabilidad? Quiero saber solo la probabilidad No es que lo que está pasando aquí No es normal La unidad de los objetos numerados Anteriormente aparecerán Con una probabilidad determinada Al abrir las bolas Top secret Spirit gum residuo Was Found Was The tools Which means The probably Vale O sea Que Me está diciendo Que no es muy probable Y que la probabilidad Es muy Muy como un huevo Ok Yo no me voy de aquí No me voy de aquí Hasta que me salgo una unidad Ya está De aquí No me voy No puse el gatito de velocidad Me cago también en la puta vida Bueno a ver A ver Ardillas Dejenme pasar Dejenme pasar Que ando de mala A ver Por favor Voy a lanzar el gato Véjimo Porque golpeo la torre Y listo Y gano Ya está Dale Va Va Vamos a ver Vamos a ver A ver que tal Solo ardillas O sea La utilidad Menos 400 Dale Por favor Ya Ya Basta 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 Ya Por favor Basta Ya Dame una maldita unidad Última Última Para no hacerlo sufrir Pero esto yo lo voy a seguir grabando O sea Ya te digo yo Última 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 Para que A ver Para poder subir el video Hoy O sea Ya te digo yo Ya te digo yo Basta Dignoceronte Ok 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 Me sirve Me sirve Me sirve Para farmear harto Va a ir un gato Véjimo igual En toda la cara Y ya está Pero Va Vamos Perfecto Estoy lanzando Todas mis unidades Rápidas O sea Ya te digo Ok Por favor Ya que me canso Me canso Si me cansan las manos Y en plan Ahora sí Ahora sí No voy a mirar Va Por favor Una unidad exclusiva Por fin Por fin Unidad exclusiva Además ya la tenía Pero bueno Mira La voy a usar solo Porque A lo mejor A lo mejor No cuenta Si no la usaba Y como no quiero estar aquí 400 millones de años Vale Completamos una nueva misión Recogemos ticket plateado Ok Y ahora debería salirme Lo de parte 2 ¿Verdad? Una ¿Cómo? Una ¿Qué? ¿Por qué? Bueno Mira ¿Sabes qué? Paso 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 Ya está Eh Al menos conseguimos una unidad exclusiva Eh La probabilidad Difícil Arda Muy Muy difícil Pero bueno Ánimo 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 A todos A todas Que se puede Vamos por ese ticket Vamos todos por ese ticket Y si hace falta hacer directo Lo hacemos en directo Vamos todos por el ticket Nos vemos Adiós ¿Qué? Los